Suscríbete aquí y activa la campana de notificaciones Coronilla a la Divina Misericordia por todas tus intenciones Por la salud de los enfermos y para protección contra el virus COVID Ponemos todo en las manos de Dios rogando a su misericordia Estaremos orando por ti y por el mundo entero Enfocamos ahora al Espíritu Santo para que la misericordia de Dios Abra el corazón, nos libre de ansiedad y miedo Y nos llene de fuerzas en medio de esta pandemia de COVID que estamos atravesando Espíritu Santo, Espíritu de amor, de consuelo, de gracia, de fuerza y renovación Te adoro humildemente con todo mi corazón Te presento mi vida con todo lo bueno y lo malo que hay en ella Ilumíname, fortaléceme, guíame, consuélame y protégeme Amén Coronilla a la Divina Misericordia Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Jesús, mi Señor y Redentor Yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy Y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno Propongo firmemente no volver a pecar Y confío en que, por tu infinita misericordia, me has de conceder el perdón de mis culpas Y me has de llevar a la vida eterna. Amén Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu fie entre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó de entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión de los santos En el perdón de los pecados En la resurrección de la carne Y en la vida eterna Amén Padre Eterno Te ofrezco el cuerpo y la sangre El alma y la divinidad de tu humedísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre Eterno Te ofrezco el cuerpo y la sangre El alma y la divinidad de tu humedísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu obedísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amedísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús como fuente inagotable de misericordia para con nosotros. Jesús, Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con el poder de Dios, arroja al infierno, a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros. Oh virgen gloriosa y bendita. Amén. Oración para el día de hoy. Dios Padre de bondad, nos dirigimos a ti en este momento. Para pedirte que nos rodees con todo tu amor. Nos adentres en las profundidades de tu misericordia infinita. Para que nada hostil, ningún virus o enfermedad pueda venir a dañarnos, a perjudicar nuestras vidas, nuestros proyectos. Te entregamos esta situación, Señor. Te necesitamos tanto en estos momentos. Son muchos los agobios que nos intranquilizan. Muchas preocupaciones, cargas, agitaciones del corazón. Solo queremos que vengas y nos llenes de tu santa paz. Que llenes de paz nuestra mente, nuestros corazones. Llena de paz nuestras vidas, Señor. Danos fuerzas para resistir mientras atravesamos estos difíciles momentos. Mantén la protección de tus santos ángeles, Señor. Envíalos a proteger a cada hogar, a cada familia. Manténlos cerca de cada uno de nosotros. Danos paz mental y emocional. Rodeanos con tu dulce amor, con tu bendición de Padre bueno y amoroso. Llena nuestros corazones de fuerza y de amor, para que podamos vencer todo miedo y preocupación que nos causa tanto dolor y sufrimiento. Ven, Señor, con tu luz. Rodeanos con tu iluminación y que la oscuridad se mantenga lejos. Que este virus no entre en ningún espacio de nuestras vidas. En tus brazos, Señor. En tus brazos nos ponemos. En tus brazos colocamos todas nuestras angustias, todo este día y todos los días que están por venir. Que podamos entrar en tu descanso y recibir así la paz que necesitamos. Señor, me siento ahogado por mis culpas. Son como un peso que supera mis fuerzas. Estoy agobiado, decaído hasta el extremo y ando triste todo el día. Estoy agotado, Señor. Desecho totalmente y no se te ocultan mis súplicas. Mi corazón palpita, se me acaban las fuerzas y me falta hasta la luz de mis ojos. Pero yo espero en ti, Señor. Sé que tú me responderás, Señor y Dios mío. No. No.